Yo no Yo no mato, no más por matar Son las órdenes que a mí me dan Pa' que sepan y les quede claro Me dice mi niña, ando aquí en Juliacán Aquí andamos sembrando el terror Pa' las lacras no existe el perdón Armas largas y bien equipados Con el tiro arriba navego en sus gón Con la pechera bien puesta Siempre en caravana me van a mirar Ando por enfrente con toda mi gente Cuidando y limpiando a la orden diva Agradecido me encuentro Por esa confianza que usted me brindó Pa' lo que se ofrezca y pa' lo que ordene Ya sabe señor que aquí estoy al millón Nomás una cosa si les digo No tolero la traición Y aquí estamos para sumar con Paveto Vega Música Música Bien plantado y de aquí no me voy Es de morro y yo sé bien quién soy Sepan que no soy chica paloma Porque no me dejo de ningún cabrón Esta vida se vive una vez Y del suelo no quito los pies Es muy grande el paquete que traigo Y es así de grande mi equipo también Mi lealtad esa no se doblega Y esa se le entrego a Iván el Mayor Con papá no también le agradezco A las grandes ligas usted me arrimó Pongo el pecho por los mencionados Y si dudas tienen téngale a calar Me reforzo aquí el 19 Pilas y pendientes para trabajar Por lo pronto seguiremos dando guerra Listos para demanda Música Música Música